Mucha de la funcionalidad y utilidad de TouchChat existe a causa de sus opciones de configuraciones. Las configuraciones pueden ser usadas para prevenir desencadenamiento accidental de gestos, para eliminar un temblor causando toques dobles de la pantalla, o solo para ajustar el tamaño del texto para acomodar problemas visuales. Las configuraciones de TouchChat proveerán estas soluciones y muchas más. Las configuraciones de TouchChat pueden ser encontradas a través de seleccionar menú y preferencias. Aquí usted puede configurar sus opciones para llenar las necesidades del usuario. Debajo de la navegación, usted puede activar o desactivar los gestos, encender o apagar la animación de la página, sonido de clic del botón y sonido de pop del gesto. Aquí puede activar o desactivar la habilidad de editar. Cuando esta opción esté activada, el usuario podrá editar y personalizar las páginas. Si esta función esté desactivada, removerá el menú y el botón de vocabulario de la parte de arriba. Para activar la habilidad de editar otra vez, tendrá que salir de TouchChat e ir a la configuración del aparato para activarla nuevamente. Vamos a la configuración. Desplácese abajo en el lado de la izquierda hasta que ve TouchChat. Tóquelo y después escoja a permitir edición aquí. Cerrará las configuraciones y cuando regresa a TouchChat, sus botones del menú y vocabulario reaparecerán. Regresemos al menú y las preferencias otra vez. Debajo de la habla puede escoger la voz que al usuario le gusta más. Hay muchas voces diferentes que se puede escoger. Para probar una voz, simple toque y sostenga el botón azul que está a su lado. Hola, soy Inés. Uno de los textos de alta calidad a discurso voces. Seleccione descargar para instalar mi voz. Si a usted le gusta esta voz y quiere descargarla, toque el botón verde al lado de la voz y después toque Sí. Toque OK y una vez que una voz haya sido descargada, entonces tendrá la habilidad de escoger esta por simplemente tocarla. También puede cambiar la velocidad de habla a través de arrastrarla más rápidamente o más lentamente. Puede cambiar el tono de la voz o poner una pausa entre palabras. La barra de visualización del habla, cual es el área aquí en la parte arriba de la pantalla, también tiene muchos aspectos editables. Por ejemplo, cuando esta opción esté activada, verá la barra de visualización del habla en la pantalla. Si está desactivada, esta estará escondida. Aquí se puede activar la opción de copiar y pegar de o a la barra de visualización. Cuando esta opción esté activada, TouchChat automáticamente pondrá en mayúsculas la primera letra de cada frase. Si quiere mostrar símbolos en la barra de visualización junto con el texto o esconder el botón de borrar, puede escoger estas opciones aquí también. ¿Usted puede escoger fuentes diferentes? ¿Su tamaño? ¿Su color? ¿El color del trasfondo? Aquí puede escoger si cuando el usuario toque la barra de visualización, ¿El equipo dirá el mensaje? ¿Dirá el mensaje y agrandará el texto? ¿O no llevará a cabo ninguna función? Vamos a escoger expandir y hablar. Esta opción permite comunicación en ambientes ruidosos. Esa ventana grande con el texto agrandado se llama el área de habla expandida. Si usted escoja la aplicación del área de habla expandida, esta área de habla expandida en preferencias permite a usted editar cómo parece el texto. Debajo de la sección de hablar, usted tiene la opción de permitir el aparato a decir cada carácter, cada palabra, o frases enteras. Usted puede tener que la barra de visualización del habla borra todo automáticamente después de decirlo. Cuando esta opción esté activada, se puede prevenir interrupción para que su frase no sea interrumpida si toque otro botón accidentalmente. Con orientación preferida puede escoger retrato o paisaje. Con función, cuando incline el equipo, puede expandir el texto de la barra de visualización y pronunciarlo. solamente expandir el texto, reorientar la pantalla, o no llevar a cabo ninguna función. Si escogemos expandir y hablar e inclinamos nuestro aparato, parece el área de habla expandida otra vez. Si lo inclina de nuevo a su orientación preferida, el área de habla expandida se elimina. La sección Monitor de actividad de idioma provee una opción para activar el registro de data para que un padre o profesional pueda monitorear el uso de un niño en TouchChat. Usted también puede conectar la aplicación al sitio de Realize Language. Realize Language Organiza y analiza estos registros de data y presenta los resultados en un formato gráfico que es bien fácil de entender. Simplemente cree una cuenta en el sitio de Realize Language y entonces entre esa misma información de cuenta aquí. El área de botones provee acomodaciones del acceso muchas veces necesitadas por usuarios del aparato de comunicación aumentativa. Opciones para configurar el tiempo de esperar y soltar ayudan a eliminar los toques dobles. La opción de activar cuando suelta versus activando en el toque inicial permite para esas personas que navegan la pantalla antes de encontrar sus botones. Realzar toque proveerá una pista visual que usted está activando ese botón. y esconder imágenes solo mostrará el texto en los botones. El botón Permitir redes sociales puede inhabilitar las opciones de compartir texto de TouchChat si el usuario de aparato no está listo para todas las posibilidades de conexiones sociales. Las opciones en configuraciones de TouchChat pueden dar mucho poder pero también pueden ser limitadas dependiendo en la habilidad del usuario.